Música 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 Estamos de gloria, estamos de gloria La conalidad, los reyes de la carta El centro de justicia, el centro de verdad La conalidad, los reyes de la carta La conalidad, los reyes de la carta Estamos de gloria, estamos de gloria Estamos de gloria, estamos de gloria Todo va a llegar, por que hoy falta Todo es vida, siempre hay que tener El centro de justicia, el centro de verdad El centro de justicia, el centro de justicia 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 Aleluya 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 Aleluya